Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Hoy Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Señor Señor Hola, ¿qué tal? Estoy muy contentos El de Atlas La otra pasión El programa El programa que hoy está en direct Para deportes Para deportes El capitán El capitán del equipo Y también representando Julio Velo A Diego Serega Eduardo Díaz Y muchos otros jugadores Que se van a ir sumando Para empezar a trabajar Este enorme proyecto Que nos llena de satisfacción El agradecimiento A Maxi Ambrosio Presidente del club Atlas El agradecimiento A Claudio de Stefano El periodista especializado En marketing deportivo Que más sabe De la República Argentina Que aparte es el director De planeamiento estratégico Del club Llegamos la propuesta Les pareció fantástica Y en muy poco tiempo Pudimos avanzar Y esto ya es una realidad Hoy en paradeportes.com En la página Fundación para deportes.org Y en las redes sociales Tanto de la Fundación Como de para deportes Pudimos hacer el anuncio oficial Con la foto de Silvio Velo Con la camiseta de Atlas Con la camiseta del marrón El banner de la Fundación para deportes Y el video Así que muy felices De poder compartir con todos ustedes Este nuevo proyecto Que ojalá tenga Sea de largo aliento Y nada menos Que con Silvio Velo A la cabeza De todo esto Lista Hecha la introducción En minutos Hablaremos con Silvio Velo Que ya está conectado Pero quiero primero Pasar la ronda Saludar a nuestros compañeros A Joaquín Finata A Nicolás Carrizo A Daniel Schneiderman Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches Ahí Joaco No, Joaco no estás Lo vi que salió recientemente Tuvo un problema acá Ya se va a conectar Saludo entonces a Nico Carrizo Nico, buenas noches Buenas noches Buenas noches Masi ¿Cómo estás? Sí, Joaco está con un tema De conexión Ahí lo vamos a estar enganchando Nuevamente Por lo pronto Te cuento que Tenemos información Dentro de un rato Del canotaje Que está en Hungría Y mañana compite Vamos a repasar Lo que pasó el fin de semana Y lo que se viene Para la selección de judo Para la selección de atletismo Que ya está en Suiza Así que mucha información Para repasar Perfecto Y también hablaremos un poquito De lo que está pasando en Suiza Con el atletismo En el torneo El Grand Prix de Notville Que va a comenzar el 14 Pasado mañana Pero hay un conflicto importante Con una deportista Con Lucía Montenegro Que fue hasta allá Pero no en principio Mañana se va a definir Bien tempranito Pero no podría competir Hay un conflicto Entre, ya lo hablaremos un poquito más Entre Beto Rodríguez Que es el presidente del Copar Y el entrenador de Lucía Pablo Fornari La realidad es que hay una pelea interna ahí Que afecta directamente A Lucía Montenegro Que es una joven atleta Que nos ha representado Y muy bien En los Juegos Parapanicanos De San Pablo en el 2017 Ha sido la figura argentina También medallista en Lima Así que Un tema delicado Pero una pelea de grandes ¿Sí? De entrenadores y dirigentes Que está afectando directamente A una joven deportista Que bueno Van a tener que solucionar Sus problemas Pero bueno Ya hablaremos de este asunto Saludos Damián ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Maxi ¿Cómo estás? Bueno Aviso que estamos en vivo Por streaming en Facebook Facebook.com Barra para deportes También nos pueden encontrar En Instagram Como arroba para deportes Y en Twitter En el minuto a minuto De todo el programa En arroba para deportes Ok Y bueno Todo el anuncio De lo que ya contaste De Silvio Y del equipo de la fundación Lo encuentran justamente En las redes sociales De la fundación para deportes Que son arroba para deportes O en F Muy bien Sé que los tenemos A Silvio enganchado En el teléfono Así que Silvio está en San Pedro Ahí con sus hijos Con cuatro de sus siete hijos Con dos de sus nietos Silvio ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportas Radio ¿Cómo estás? Hola Maxi Hola a todos ¿Cómo andan? Acá Hace llegadito De Jóvenes Aires Del entrenamiento Así que bueno Contento de poder estar Charlando con ustedes Bueno, muchas gracias Y nosotros muy contentos Silvio Hicimos ahí la introducción Con un tipo como vos Con más de treinta años En el fútbol Sala Para ciegos Siendo el histórico Capitán de los De los murciélagos Nos representante Nos representaste En cuatro Juegos Paralímpicos Y ojalá tengas la oportunidad De 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 jugar en En Tokio Y lograr esa medalla Adorada Que siempre decís Que la Que es la que te falta En Juegos Paramericanos En Mundiales Y bueno Que hoy tengas la La posibilidad De De sumarte a este nuevo proyecto Has jugado en Rosel Has jugado en River Has jugado en Boca Y hoy Sos jugador De Atlas Paradeportes Para mí El creador de Paradeportes Y presidente de la fundación Te lo dije hoy Un enorme orgullo Una enorme satisfacción De un deportista Una personalidad Y un tipo como vos Haya aceptado este reto De poder sumarse a este proyecto Y me encanta Que podamos hacerlo Que podamos hacerlo juntos Así que Te lo dije en privado Decírtelo públicamente Me siento muy muy feliz Muy contento De que podamos emprender Junto con Claudio De Estefano Y Maxi Ambrosio Este nuevo Este nuevo proyecto Para todos Y este Un paso más En tu carrera deportiva Sí La verdad que bueno Mi lugar también Estoy re contento Por esta convocatoria Ya te agradezco Te agradezco también A Maxi Ambrosio A Claudio Por Incluirme en el En el proyecto La verdad que Es muy lindo Porque Porque bueno Creo que Por lo menos Este Se asemeja A lo que A lo que yo pienso ¿No? Este Como Como se Deben hacer Este Algunas cuestiones Así que estoy Estoy muy conforme Por eso obviamente Estoy Me sumé al proyecto Porque bueno Hoy por hoy A mi A estas alturas Uno Siempre busca Este Proyectos nuevos Y bueno Por eso Me gustó Así que Estoy muy contento De poder Pertenecer a esto Y bueno Ojalá que Ojalá no Seguramente Van a Van a venir Este Muy 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 lindas cosas Para Para compartir Y la verdad que Disfrutarlo y pasarlo bien ¿No? Así es Como hablábamos Para pasarla mal Hacemos otra cosa Así que La idea es Pasarla bien Totalmente Si te escucho Silvio No totalmente De acuerdo Este Para pasarla mal Bueno Hacemos otra cosa ¿No? Creo que es lo que Nos gusta hacer Y más Si es por el Por el desarrollo De De esto que tanto queremos ¿No? Que es el fútbol Paracío Que como decía Hace 30 años Que vengo Este Luchando por Por este deporte Y bueno Considero que esto Tiene que ver con Con esta parte ¿No? Con la parte Que le falta La parte Quizás De los medios De acercamiento De empresas ¿No? Que creo que Le hace muy bien A este deporte Bueno Ojalá A partir de este Nuevo equipo También Que esto Llegue Al resto De las instituciones Y también A las federaciones Y que podamos Emprender Este nuevo Este nuevo camino ¿Qué significan Los proyectos Para vos Silvio? Porque No solamente Te dedicas al fútbol Porque has estado Has escalado Y la concagua Te metiste en el proyecto De Recordame el nombre Splash Reality Splash Era el nombre Del programa Celebrity Splash Celebrity Splash Ahí no me salía El nombre Celebrity Splash O sea Estás permanentemente Con proyectos ¿Qué significan ¿Qué significan Los proyectos En tu vida? Y son desafíos Como este Justamente Que estamos hablando ¿No? De Atlas Para deporte Para mí es Un desafío Me gusta Me gusta Cómo fue Encarado Cómo fue Para qué fue Diseñado ¿No? Entonces Me gusta Me motiva eso Me motiva Ya que estamos También lo Lo anuncio Está hecha La convocatoria Para A concagua 2022 Que se viene ahora En enero Así que ahí estoy Con ese Con ese desafío No digo El nuevo desafío Porque bueno Ya El nuevo desafío Ya Pero quizás Por la revancha ¿No? Este En el anterior No pude No pude estar En el techo de América Como quien dice Pero bueno Me voy a Voy a dejar todo Para poder La próxima Poder estar ¿No? Y Pero bueno Este Ya sea Si llego No llego Eso Dios dirá ¿No? Pero lo importante Es que Me gusta Me gusta ese desafío Y allá vamos ¿No? Así que Para mí Los proyectos Son esos Son desafíos Y que me encanta Poder tenerlos ¿No? Y cómo Contanos un poquito Más de la concagua 2022 ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Dentro de qué contexto? Sí Es un Me convocaron Bueno Las mismas personas Que organizaron En el Summit 20 20 20 18 Ahora Creo que es Más con gente De Gente olímpica O sea Deportistas olímpicos Por lo tanto Bueno Me Me volvieron a convocar Así que Nada Creo que un proyecto lindo También Para Para encararles Con personas Que conozco Creo que Que va a estar bueno Intentarlo nuevamente ¿No? Estamos hablando Con Silvio Velo El capitán De los murciélagos Y el capitán Del nuevo equipo De Fútbol 5 Para ciegos Atlas Para deportes Atlas Fundación Para deportes Este nuevo Alianza ¿No? Este Esto que hablamos Un poquito hoy ¿No? De Si no uno No se alía No genera vínculos Y alados estratégicos Es muy difícil Hacer todo solo Al fútbol Solo no podés jugar Obviamente En los deportes Uno necesita Aliados En todo sentido Desde compañeros Cuerpos técnicos Dirigentes Para poder armar Nuevos proyectos Quiero pasarle un poco La palabra a Joaquín No sé si Joaco Estás por ahí ya Joaquín Finat Si ¿Ya estás Joaco? Joaco Finat ¿Cómo andan? Todo muy bien Bueno yo estoy muy mal Con la tecnología Maxi Soy como vos Duro Duro Pero no hay día Que se me cuelgue Y me pongo Ni dan ganas de agarrar La computadora Y tirarla por la ventana Aposta No Para pasarla mal Como dice Silvio Para pasarla mal Regálame una computadora Yo la paso mal Venimos ahí Bueno Lo escuchaba Silvio Bueno lo escuchaba a ustedes Y Maxi dijo Para pasarla mal Como la pasó mal Arriba del trampolín Por el momento Silvio Velo ¿Cómo imagina Silvio Velo El fútbol En Atlas? ¿Cómo imagina un equipo de Atlas? ¿Cómo imagina La idea de juego Que van a tener Con Diego Serega? En fin ¿Cómo va a ser Todo este estilo Del fútbol nuevo Que se va a venir Después de esta pandemia? Si la pone Diego ¿No? Vamos a ver Hay que ver Seguramente ¿Cómo que no? Claro Bueno vamos Hola Joaquín ¿Cómo estás? Silvio Sí Un equipo como Atlas Con el renombre que tiene ¿Cómo tenés que hacer vos Con Atlas Para enamorar a la gente? No Y creo que se trata Ganar Sí que se trata de eso Uno ganando Te garantizás El 90% de todo Creo que es un equipo Que vaya para adelante Que muestre Entrega Que entusiasme a la gente Creo que Es eso lo que Un equipo tiene que tener ¿No? Y después Para adentro Ser solidario Con los compañeros Y bueno Todas esas cosas Que me ha dejado El deporte A lo largo de los años Que creo que es el camino O sea De hecho Está demostrado ¿No? Que va por ese lado Cómo tiene que ser Un verdadero equipo ¿No? Y es eso Es eso Demostrar a la gente Que bueno Que se puede Que nada Es imposible Con trabajo Con sacrificio Se puede lograr Un montón de cosas Pasamos a Nico Carrizo Que tiene una pregunta Para hacerte Silvio A ver Silvio Nada ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Nico ¿Qué haces una comparación? Estás en un tramo Final de tu carrera En un equipo Que vas a buscar Ser protagonista ¿Te sentís el Tevez De Atlas para Deportes? No Yo estoy Recién Recién estoy arrancando Escuchame Todavía ni arranqué En Atlas O sea Ningún Ningún final Ningún final Esto Está por verse Creo que Hablando en serio Es el Sí Quizás Este En el final De mi carrera Pero como digo Es el principio De este gran proyecto Que creo que Un poco Estoy enamorado De esto Así que ya tengo Muchas ganas De que empiece A fluir Que empiece A caminar ¿No? Y sí Quizás Sea el El Tevez Del equipo De Atlas No es que nada Por lo que uno Representa En el deporte Por la trayectoria Por la experiencia Así que Si querés Tener una Una Similitud ahí Sí la podemos Encontrar Con Carlitos El título Nico Carrizo El juego de Atlas Para deportes Cuando le contaste A tu mujer De este nuevo proyecto ¿Qué te dijo? ¿Qué te comentó? Estás acostumbrada ¿No? A escuchar Todas tus ideas Y contenta Contenta La verdad que Siempre Me apoya En todos los proyectos Siempre se pone contenta Cuando hay algo nuevo Porque también Le encanta Que esté En nuevos desafíos Con nuevas motivaciones ¿No? Así que nada La familia Obviamente siempre Como digo siempre Son el sponsor número uno ¿No? Por lo tanto Siempre están Apoyando En cuanto a A proyectos Que uno encare ¿No? Así que Nada El apoyo De la familia Incondicional Eso siempre está Bien Y de parte De los compañeros Estás en la selección ¿Ya alguno Que se haya enterado Que Antes ¿Algún comentario Dentro del equipo De los muchachos? Sí La verdad que No lo hablamos Así En forma Abierta Porque bueno Es muy nuevo Hoy fue el lanzamiento Recién Claro Hoy fue el lanzamiento Aparte Yo había hablado La otra vez Con Maxi Ahí estuvimos Con los chicos Pero bueno Fue después La concentración Más que nada Si se enteraron Más que nada Fue por Por lo que salieron Lo que salieron Las redes ¿No? Pero Pero sí Pero sí Obviamente Aquel Que lo charlamos Así muy superficial Contento Por el proyecto Y ven que Es un proyecto Justamente Que Ambicioso ¿No? Ambicioso En cuanto a A protagonismo Por el desarrollo De De la liga Y todo lo que tiene que ver Con eso Entonces lo ven Lo ven positivo ¿No? Y también como dijiste En el video Mucho más que un equipo ¿No? O sea Es un poco El objetivo No solamente Conformar un equipo De fútbol Sino mucho más que eso Que sea Que el proyecto Trascienda Lo deportivo Sí Sí De eso se trata Creo que Lo importante es eso ¿No? Cuando se arma algo Cuando se cree En un proyecto Uno pretende Que vaya Más allá De De hacer goles De tirar un caño De hacer De jugar ¿No? Uno pretende Que Que el proyecto Se Justamente Se proyecte Mucho más allá Y que pueda Que pueda encontrar Cosas O O abrir Nuevas cosas Que se presenten Nuevas Oportunidades ¿No? Creo que De eso se trata Y dentro de los proyectos Bueno Pasemos un poquito A la selección Ahora se van a jugar Al Grand Prix de Japón No estás en esa lista Van otros jugadores También entiendo Para poder fobear ¿Cómo estás Enfocado Con la posibilidad De jugar en Tokio? Si bien no está La lista confirmada Estás en la pelea Obviamente Como todos ¿Cuánto tiempo Ocupa tu cabeza El tema El tema de Tokio Y cuánto te ilusiona? No Estoy Sigo estando Muy ilusionado Ya que El foco mío Es Tokio De 20-22 ¿No? Ese es mi objetivo El Grand Prix Obviamente Uno Uno como jugador Quiere estar en todas ¿No? Pero también entiende Que bueno Que hay Hay chicos Que seguramente El técnico Pretende ver En competencia A ver que Hasta dónde Hasta dónde da Hasta dónde El técnico Le puede sacar el jugo Hablando Deportivamente Y Y por eso Se entiende perfectamente Entonces Pero bueno Más allá de eso Mi Mi objetivo Es estar En esa lista Que nos lleve a Tokio Para representar A Argentina Y poder Pelear por esa medalla Que Que tanto quiero Y Pero bueno Más allá de eso Este Creo que Que en mayor parte De mi cabeza Está enfocada En eso Bien Te paso A Juaco Nico Si tiene alguna Otra pregunta No sé Tengo más Para Para hacer No sé Juaco Si estás ahí Y te quería preguntar Antes de Venga Juaco De los recuerdos Hablábamos de los proyectos Y De muchas cosas que hiciste Te quería preguntar Silvio Sobre Sobre Recuerdos ¿Cuál es tu Tu mayor recuerdo Dentro del De fútbol Soñás con algún gol En particular Soñás con goles Contanos un poquito Sí Mayormente Soño con los goles Que no puedo hacer Qué sé yo Me hubiese encantado Me hubiese encantado Alguna vez Parar una pelota De pecho Y De afuera del área Meterle algún ángulo Por ejemplo A nosotros también Quede tranquilo Bueno Cosas que se necesita ver Para eso Porque bueno Es todo visual Todo de aire Sueño con esos goles Que justamente Que no Que son los que Los que no puedo realizar Después Bueno Si hay un gol El gol Digamos De mi carrera Quizás sea El gol de la final Contra Brasil ¿No? En el 2006 Que nos dio No solamente nos dio El partido Sino que nos dio Un mundial Creo que es el gol Más importante De 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 mi carrera Futbolística Este Y ese gol Obviamente Es un gol Que Que marca Este Bueno Justamente eso ¿No? Así que Ahí te diré Un gol Que no Soñado Que no lo puedo hacer O un gol de cabeza ¿Viste? Que eso Este era un frentazo Contra el palo ¿Eh? Y bueno Son goles que Soñados Que uno no puede hacer Pero bueno El gol de De la final Contra Brasil En el 2006 Ese no me lo saca nadie Aparte No te lo saca nadie A vos Y no hubo ningún jugador En la historia Del fútbol argentino Que Haya podido hacer eso Una final del mundo Contra Brasil Y que haya hecho el gol Sí, bueno Sí, sí, claro Lo que vos viviste No lo vivió nadie ¿Cómo? Que lo que vos viviste No lo vivió nadie En tal caso Tal es un burruchaga En el 3 a 2 Contra Alemania O Kempes Contra Holanda Pero un Argentina Brasil Final del mundo 1 a 0 Solo vos Sí, sí, sí La verdad que estoy Afortunado En ese sentido Y la verdad que Lo siento Lo siento así Como tal Creo que Por eso siempre digo Que ese gol Es el gol Porque bueno Más allá de ser Uno de los Goleadores De los murciélagos Obviamente tengo Tengo un par de goles Pero El que más Destaco Es ese Por el significado Por lo que significó ¿No? Estadio lleno Se jugó acá En el país Jugando para Para la familia Jugando para mi vieja Para mi viejo Para mis hijos Que estaban en la tribuna Entonces obviamente Fue algo muy Muy emotivo Y haber podido Regalarles a todos ellos Ese gol Que le estaba dando El mundial La verdad que fue Algo maravilloso Ese gol que También le contamos A la gente Ya será motivo De otra nota Pero Estamos preparando El libro de Silvio Para chicos El libro de Silvio Velo La colección De literatura infantil Sobre la biografía De grandes deportistas Paralímpicos Y el de Silvio Es uno Así que En esa historia Ese gol está reflejado Y también lo vamos A poder ver Así que Ya contaremos Más de ese proyecto Así que Con Silvio Un 2021 Con muchos proyectos Que comenzó Con este equipo De fútbol Y que seguirá Este camino De acá a Tokio Y mucho más Y mucho más después No sé si Juaco Tiene una pregunta Para Silvio Ya 29 Sí Juaco Sí apuntando también Un poco al pasado ¿No? ¿Qué diferencias tácticas Si es que las encuentra Hay Entre el fútbol Que él comenzó a jugar Y el actual? Sí Y sí Hay diferencias Antes quizás Los jugadores Eran más estáticos ¿No? Cada uno Si era defensor Te quedabas en la cueva más O sea Como que no sumabas tanto Hoy por hoy Se juega mucho más En equipo ¿No? Este Subimos todos Bajamos todos Todos ocupamos Una Una función Dentro de acá Entonces Si sos delantero Tu obligación principal Es de hacer goles ¿No? Pero también Si la pelota sale corta Si sale con el defensor Bueno Anda a marcarlo O sea Entonces La verdad que Eso está muy bueno Esa es la diferencia No táctica Cuando la pelota sale larga El primer marcador Sos vos Vas a marcar con el volante Por lo menos Argentina juega así ¿No? Ocupar Con más gente Distintas posiciones Dentro de la cancha Tanto como para defender Como para atacar Entonces quizás Esa sea la La principal diferencia ¿No? Con el fútbol De Este anterior O de antes Si se quiere Pero bueno Se ha ganado Con todo Sí Pero para vos Viste Los que somos grandes Siempre decimos que lo anterior Fue mejor Viste El fútbol de antes Era mejor El fútbol parecido de antes ¿Es mejor o es mejor el de ahora? No Para mí es el mejor de ahora O sea Me gusta más Me gusta más porque Obviamente O sea Te lo digo yo Que quizás Estaba perjudicado Porque bueno Tengo 50 años Que ir compitiendo Con pibes que tienen 20 Que vuelan en la cancha Porque bueno También La diferencia Es que el fútbol Hoy por hoy Está muy físico Los equipos Se entrenan muchísimo Son profesionales ¿No? Entonces Quizás antes Era un poco más Más lento Entonces Hoy por hoy Se juega muy rápido Es muy físico Mucho contacto Entonces Pero igualmente Considero que Me gusta más Este fútbol ¿No? Silvio La fundación para deportes Así que A partir de ahora Silvio Velo Se pone la camiseta Del marrón La número 5 La cinta de capitán Está a través de deportes La fundación para deportes Iremos contando Las distintas acciones Que va a haber A lo largo de todos Estos meses ¿Sí? Junto con Silvio Y el resto El resto del equipo También acompañándolo En lo que van a ser Los juegos para limpias Tendremos muchos meses Junto a Silvio Velo Y como te decía al principio Silvio Una alegría enorme Desde lo personal Y de lo profesional Que podamos Encarar juntos Este nuevo proyecto De este equipo Atlas Para deportes Junto con Maxi Ambrosio Presidente del club Claudio De Stefano También a Germán Lajer Mandarle un fuerte abrazo Que es integrante Del equipo de Claudio Así que Junto a ellos Junto a vos Junto a Diego Serega Y todos los deportistas Que se van a sumar Como está Edu Díaz También ya un histórico Del equipo Así que A todos ellos Mandarles un fuerte abrazo Y a vos Una vez más Agradecerte Por ser parte de Atlas para deportes Bueno, bueno Maxi Gracias por Por Incluirme En En este equipo ¿No? De Sobre todo De buenas De buenas personas ¿No? Este Poder trabajar nuevamente Con Con Edu Poder trabajar Con Edu Díaz ¿No? Volver a trabajar Con Con Diego Diego Serega La verdad que Para mí Es algo Emocionante Y la verdad que Lo vamos a disfrutar Muchísimo seguramente Y después Bueno Agradecerles también A la gente De Atlas Que Bueno Que también Crezó en el proyecto Y Seguramente Van a venir Muy lindas cosas Así que le mando Un abrazo gigante A todos Y bueno Seguiremos Hablando Abrazo grande Silvio Muchísimas gracias Por este contacto Chau chau Abrazo grande Y así pasó Silvio Velo 21 a 34 Estamos en Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive para Olímpico Argentino Anunciando Ya Más formalmente La creación Del nuevo equipo de fútbol 5 para ciegos De Atlas Para Deportes Es la alianza entre Club Atlético Atlas Y la fundación para deportes El nombre será Atlas para Deportes Con Silvio Velo Como capitán del equipo Con Eduardo Díaz También un histórico Jugador de la selección argentina Y con Diego Serega El entrenador También del equipo La primera persona ciega en el mundo En dirigir un equipo de fútbol Así que Qué trío se armó ahí Y muchos otros jugadores Que se irán sumando A este nuevo proyecto Para darle un nuevo impulso Al fútbol 5 para ciegos De la República Argentina Para competir Para generar muchos eventos Muchas acciones Para visibilizarlo Y para potenciar De alguna manera El deporte paralímpico De la República Argentina Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Y enseguida venimos Con Mariela Delgado Ciclista argentina Ganadora de la medalla Dorada en la Copa del Mundo En Ostende, Bélgica Que también Ya está preparada Para Tokio 2021 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la suerte Con los resultados De la esquina Y las recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 7530 En la provincia 0744 En Montevideo 7271 Y en Entre Ríos 0041 Santa Fe y Córdoba Sortean a las 10 de la noche Loterías nocturnas Auspiciado por Cristales Ante Asalto a Mequita Hermanos Alcina 2501 Camisería Mamá Marta Juan Bautista Alberdi 6701 No Cocine Más Pichería La Posta San Juan y La Rioja Multipuertas Esquina de Rosa 101 En Lomas del Mirador Los mejores precios En puertas y ventanas Fueron los números De la suerte Por Ecomedios Todo por esta noche Mañana después de la primera Volvemos a las 12.30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con GoGol Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo GoGol Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGol Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con GoGol Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGol En casa La empresa argentina Número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internacion domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chateá con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Adoptado inclusive para el índice argentino Arrancamos con Silvio Velo Nuevo jugador Del equipo Atlas para Deportes El nuevo equipo de fútbol 5 para ciegos Y ya tenemos Está conectada Está desde el Senar Recién llegadita de Europa Recién llegadita de Bélgica Vino con más peso con la valija Porque se fue con una valija Y volvió con otra Pero con una medalla dorada Estamos hablando de Mariela Delgado Ciclista paralímpica argentina Fue nuestra representante En Río 2016 También en los Juegos Parapanamericanos de Toronto Donde compitió en el Panamericano Y en el Parapanamericano Un hecho histórico La única deportista argentina Que había competido en un mismo juego En dos juegos En la misma sede En dos juegos distintos Allí en Toronto 2015 Y también en Lima 2019 Donde cerró con una medalla dorada La última competencia de los Juegos Bueno, fue para Mariela Allí en Ruta Una competencia que le sienta muy bien Porque en la Copa del Mundo Dos Tende en Bélgica En el pelotón de ruta Así, decime si me equivoco Si está bien dicho Pelotón de ruta Los 70 kilómetros Mariela logró el primer puesto Después de un año Larguísimo De más de un año sin competencia Y bueno, allí Mariela Estuviste en Bélgica ¿Cómo estás Mariela? Muy buenas noches Bienvenida una vez más A Paradeportes Radio Un gusto charlar con vos Hola, muy buenas noches Gracias a ustedes También un gusto Estar nuevamente hablando con ustedes Y esta vez para buenas noticias La verdad Muy buenas noticias Bueno, contanos un poquitito Cómo fue este retorno A la competencia dura No solamente el entrenamiento Hacerlo virtual Hacerlo presencial Cómo fue retornar A nada menos que una Copa del Mundo Con grandes competidoras Y haber logrado El primer puesto La verdad Raro Todo muy distinto En este contexto En esta situación De pandemia Hacer todo muy complicado Más difícil Pero a su vez Bueno, lindo Volver a estar ahí Y era importante Empezar a tener Ya ese roce internacional Si bien estuvimos compitiendo Lo que Las carreras que se pudo Que se hicieron en Argentina Con, bueno Ciclismo Mujeres Elite Como con lo que compito yo acá A nivel nacional Y con mi equipo De Ladies Power Pero el roce internacional Con las que me voy a encontrar En los eventos No la tenía Así que era importante De ver cómo estábamos Cómo veníamos Y bueno Este volver a arrancar El retorno A las competencias Y finalizarlo así Imagínate Sumamente Contenta Pero bueno No No relajarme No festejar mucho Porque ya prontito Volvemos a viajar Y al mundial Que es Maduro Y bueno Mucho más importante La suma de puntos Así que nada Dejar el festejo Por un lado Y volver a trabajar duro Porque Y poner la cabeza De vuelta Porque es muy pronto En la próxima competencia El Mundial de Ruta De Portugal ¿Verdad? Sí Cascais Perfecto Y aquí en la Copa del Mundo De Bélgica No estende ¿Cuántas de las competidoras Que van a estar en Tokio Estuvieron allí? ¿Faltó alguna? Sí Faltaron Faltaron Sí Sí Faltaron Algunos Capaz que ya tenga La clasificación Ya confirmada Por ejemplo Sara Storey No estuvo Y bueno Después en el caso De las brasileras Había una brasilera Que no estuvo Que me comentó Que no le dejaron Porque todo lo que venían De Brasil No le dejan entrar A Europa Así que nada Resultó afectada En ese caso Por ser de Brasil ¿No? Que es donde está La zona más complicada De la pandemia Pero varias De las que están acá No sé Exactamente Dice que también Cada país No es nominal La clasificación Así que no sé Por ejemplo Si de ese país Van a ir Esa exactamente Que están ahí Pero yo creo Que la mayoría De ellas Me las voy a encontrar Sí Bien Eso es importante Porque de alguna manera Competiste Ganaste Con rivales Que van a estar Ahí en En la largada En Tokio 2021 ¿Cuánta confianza Te da este resultado? Y sí Da confianza No sé ponerle Un nivel Pero sí Da confianza Pero tampoco Quedarme tranquila ¿No? ¿Nunca estás tranquila? ¿Alguna vez Estás tranquila? No No me tengo Que quedar tranquila Con este resultado Dígase lo que voy Y decir Ya está Porque no Porque ahí es donde Donde no hay que quedarse ¿No? Ahí es donde la cabeza Empieza a trabajar ¿No? Y sí Porque Siempre va a ser Más difícil Y siempre hay que estar ¿Cómo decirte? De una manera Eh 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 Preparado Y Sin bajar la guardia En una carrera De 70 kilómetros Eh Me imagino que por tu cabeza Pasan muchas cosas Desde el arranque Eh ¿Cómo ¿Cómo vas trabajando La parte mental En una carrera tan larga Eh Para llegar de la mejor manera? Porque a veces Todo se define En 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 un cabeza a cabeza En un sprint final Con otras deportistas Eh Después de haber Recorrido 70 largos kilómetros Pero ¿Cómo juega la cabeza En un ciclista En este tipo de De competencias tan Extensas? Sí No No solamente En sprint final Es todo Es todo el momento Porque a veces Una mala decisión De un segundo También te puede costar La carrera ¿No? Ya sea Eh Hacer un esfuerzo Que no corresponde Inadecuado Que después te pase factura O Nada O una caída Por estar mal ubicado Justo te quedaste ahí Y Principalmente Una carrera Así de 70 kilómetros El otro es Estar concentrado Y Y enfocado En lo que hay que hacer Y atento a eso Y siempre atento Atento a Las capacidades De uno ¿No? Y Lo que uno conoce De las rivales También Principalmente No perder Ese enfoque ¿No? Esa concentración De todo el transcurso De la carrera Que en este caso Sí Es más larga Y nada Tomar buenas decisiones En el momento De acuerdo Que todo eso Se entrena ¿No? El poder saber En cuándo No Y cuándo sí ¿Y cuál fue La mejor decisión Que has Recordás una Que haya dicho Qué buena decisión Que tomé En una carrera Por esto? No es una sola decisión Creo que es un poco La suma también De todo De la decisión Y también De suerte ¿No? Porque hay Situaciones Que vos decís Hay por ejemplo Momentos también De caída Decís justo No estaba Ahí Qué suerte También pasa eso ¿No? Y a veces Uno Está mal ubicada Pero No es solamente A veces Una sola decisión En este caso Yo creo que fue una carrera Que se dio un poco todo Eh La circunstancia Eh Las sensaciones Y Hacer Hacer las cosas Como debería ser Y mantenerme Lo que vos decías Concentrada En todo momento De lo que tenía que hacer En la carrera Que no No se me escapara O que no me ganara Las piernas Antes que la cabeza ¿No? Eh Para poder Llegar Al momento Que tenía que llegar Que era el final En el sprint Donde sabíamos Donde sabíamos Que por ahí Más posibilidades Tengo Con las rivales Que había En esta carrera Estamos hablando Con Mariela Delgado Ciclista Paralímpica Argentina Ganadora De la medalla dorada En la Copa del Mundo De Ostende En Bélgica Joaquín Finat Te va a hacer una Pregunta Mariela Dale Joaquín Se arrepintió Joaquín Me parece No lo veo Acá estoy Ver no me ve nadie Quedé tranquila Me ves en el cenar Bastante seguido Quedé tranquila Mariela Contanos Cómo fue el tema Del protocolo Allá en Bélgica Se estuvieron aisladas Viste que en Tokio Dice que los deportistas Van a ir del hotel A la pista Y de la pista Al hotel Bélgica Fue una especie De preparatorio Entre comillas De cara a lo que viene No sé Si fue una preparatoria No sé Si va a ser así Los juegos Pero si fue distinto Y hubo así Protocolo Principalmente Muy distinto Bueno Ya hizo Parno Hicimos como 4 o 5 veces En este viaje Más 5 o 6 veces Y allá En Bélgica Lo que cambió mucho El ambiente De lo que era antes Que No había No hay eso De compartir Por ejemplo Las comidas Cada uno Comía en su pieza Ya sea Individual Ni siquiera Al del mismo país Cada uno Comía en su pieza Y ya no ves A tus rivales Cuando parís Los cruzabas En el comedor Lo que sea Todos los que estábamos En la copa del mundo Estábamos parando En el mismo hotel Pero el comedor Estaba cerrado Y era del estilo Take away Que retiras tu bolsita Y comes en tu pieza Todo separado Aislado Eso también fue Muy raro Muy distinto Y antes de la competencia El día de la crono Ese misma mañana Nos hicieron el test rápido El día que El día que Al otro día que llegamos Nos hicieron el PCR Que es el que te dan Resultado Las 48 horas Y los días de carrera Los dos días de carrera El rápido Y nada Hubieron también Una corredora Que estaba inscrita En mi categoría Y que no No largó Capaz que en uno De los test no pasó No sé Y Y después bueno Otro testeo Antes de regresar Eso principalmente Y nada El tema Del distanciamiento El barbijo Antes de largar Y todo eso Eso Que ya sabemos Nosotros acá Ahí Estamos hablando Con Mariela Delgado No sé si Nico Carrizo Tenés ahí una pregunta Para Mariela Y recordemos también Porque Mariela estuvo En la Copa del Mundo Pero no fue sola Aparte Del entrenador Del Pampa Ferrari Otros deportistas Estuvieron allí Sí Hubo dos tándems Maxi El masculino Y el femenino De Raúl Villavi Sebastián Talosa Raúl reemplazó A Maxi Gómez Que no pudo viajar Justamente Por lo que comentaba Mariela Que le dio un positivo De coronavirus Antes del viaje A Bélgica Y el tándem femenino De María José Quiló Y Micaela Barroso Que también están En la búsqueda De ver si se puede lograr El espacio Para todo Mariela De eso ¿Cómo viene el tema? Tengo entendido Que en unos días Se puede llegar a confirmar El tema de los puntos De esta Copa del Mundo ¿Cómo es la clasificación ahora? Mira Yo hasta ahora Por lo que veníamos hablando Con el técnico Con Martín Todavía no No tenemos La clasificación Oficial De la plaza femenina Yo creo que Seguro ya después Del Mundial De ruta En Portugal Ahí imagino Que cerrarán Y sí Poder decir Oficialmente Si conseguía La plaza Correspondiente Pero hasta ahora Yo no tengo Más novedades Que esa Yo también pensé Bueno Listo Ya Creo que estoy Más tranquila Pero no Todavía no Con respecto a eso La clasificación ¿Te sentís Deportivamente Más Más segura Más firme Más confiada Que en la previa De río Sí No sé Si Más confiada Pero ya Más experimentada Y eso Ya te hace Pararte la raya De otra manera ¿No? Bien Joaco Si es una pregunta Para Mariela Si está Joaquín Por ahí Lo hemos perdido Un poquito Bien Mariela Sí Sí Está Dale Vamos La voy a poner En un compromiso No Sí Mariela Acá en Paraporte Hay que jugársela Vamos ¿Quién debería ser Para vos El abanderado? Ah Pero Pero Me matás Porque De Ucrania De Ucrania El abanderado de Ucrania Claro De Ucrania Para no comprometerte No Es que no sé Todos los postulantes No sé quiénes podrían ser O sea que me mataste Te vamos a una ayuda Gustavo Fernández Nos dijo a nosotros Que como ella fue Él no quiere estar Así que tenés uno menos Para elegir Y yo no sé No sé Sobre cuáles Se manejan Para hacer una elección De abanderado Tampoco No sé Cuáles Cuáles son Las normas ¿Viste una manera Para elegir? Yo creo que va a ser Salina Martínez Yo me juego Yo me metí una fita Sí Me parece que Salina Martínez Habiendo ganado Bueno la pregunta Fue para Mariela Te la respondo yo Ahí está Maxi Maxi para vos ¿Quién tendría que ser La bandera? Vamos a lo peor hijo Maxi para vos ¿Quién tendría que ser La bandera? Yo creo que Salina Martínez Salina Martínez Él es periodista Sabe más Que yo seguramente ¿Quién se me... Bueno Mariela Queremos agradecerte Una vez más Este contacto Con Paradeportes Estuvimos siguiendo De cerca Tus carreras Ahí Nico Carrizo Que es nuestro especialista En ciclismo Desde bien tempranito Dijo Mariela Mariela ganadora De la medalla dorada Ahí enseguida El posteo Las publicaciones Y por supuesto El video de cómo se juega ¿No? Donde sos protagonista Ahí hicimos Hace ya dos años El video de cómo se juega Y permanentemente De todos los deportes A medida que hay información De un deporte Lo asociamos Para que la gente Sepa y entienda Mucho más Cómo se desarrolla Cada ciclismo Así que Quedó muy bueno El video de ciclismo Bueno Donde fuiste Una de las La protagonista principal Y la verdad Que salió todo muy bien Sí Me escriben Desde cuando te vi En Deporte B O la TV Pública ¿Cuándo me hicieron una nota? Y no Es ese mismo video Que se pasa varias veces Sí Se lo repetimos hoy mucho Bueno Mariela Te mandamos un beso grande Muchísimas gracias De nuevo Por este contacto Y por supuesto Seguiremos todo de cerca Lo que vayas haciendo El Mundial de Ruta de Portugal Y desde ya Todo lo que va a ser Tokio Bueno Muchas gracias a ustedes Siempre por estar presentes Un placer La verdad que no Nos pone muy contentos Y ojalá que sean muchos Los ciclistas Que puedan estar en Tokio Que no Que no estés sola allí Con el pampa Que seamos cada vez más Y más chicas Así es Y las chicas van con todo Así que muy bien Las Lady Power Sí Vamos con todo Mariela Un beso grande Muchísimas gracias Por este contacto Gracias Un beso Gracias Y así pasó Mariela Delgado Deportista paralímpica argentina Ganadora de la medalla dorada En la Copa del Mundo De Ostende En Bélgica Ya nada Lista Le faltan poquitos puntos O casi nada Para estar en Tokio 2021 Representándonos Una vez más Allí con el equipo De paraciclismo Encabezado por Martín Pampa Ferrari Nos queda Tenemos a ver Información Poquitos minutos Para el cierre De Paradeportes Nico Carrizo Tenés golf ¿Qué pasa con golf Y con Mariano Tubio El hombre que es campeón Del mundo De golf Sí Mariano Tubio Ganador de la edición 2019 De News Open Va a ir por Un nuevo título En el campeonato De Estados Unidos Va a viajar Este sábado A la competencia Que comienza La semana que viene Va a ser de martes A jueves Él está actualmente 39 del mundo En el ranking Un ranking unificado Porque él en realidad Compite en la categoría De sentado Hay varias categorías Del golf adoptado Y nos contaba que El ranking Está unificado Hasta 39 Debería estar Un poco más arriba Si es que Puede ya recomendar El circuito europeo Bueno Cuestiones de pandemia Él no compite Desde septiembre De 2019 Maxi Va más de un año Ya sin torneos Desde aquel torneo De Madrid Que también me acuerdo Que cubrimos Así que ahora vuelve Al News Open Donde fue campeón En 2019 Recordemos que también Fue internado A los Olympias También por ese título En el News Open Y bueno Nos contó que está ahí Preparándose Con ganas Son 15 los competidores De su categoría Y bueno La semana que viene Vamos a estar ahí Contando cómo lo va Perfecto Hay Mariano Tudio Que también Compitió Se metió en el tenis Un poquitito Junto con Enrique Plante Y participó De la Copa Fundación Para Deportes De tenis adaptado Que hicimos el 2 de abril El 2 de abril En el Centro Asturiano De Buenos Aires Que competencia Que vamos a repetir El mes que viene Así que vamos a estar De nuevo Ya muy prontito Anunciando La segunda edición Del Atatur De la Copa Fundación Para Deportes Así que tenemos Muchas novedades No sé si nos queda algo más De nuevo Si tocar el tema Del atletismo Esta situación Sumamente incómoda Con la deportista Con Melosista Lucía Montenegro Que ha sido La estrella Argentina En los Juegos Juveniles De San Pablo 2017 Que ha tenido Un buen desempeño En Lima 2019 Donde ganó una medalla Y que Un conflicto histórico Entre su entrenador Y en este caso El presidente Del Comité Paralímpico Argentino Si Del cual La verdad Poco nos interesa Los conflictos personales Que pudieran llegar a tener Pero que permanentemente Por un motivo O por otro Ya la verdad Que no importa Quien tiene razón Si es que alguno Tiene razón Esa es la realidad Lo que está claro Es que Lucía Montenegro Prácticamente se queda fuera Por un tema Administrativo Se echan culpas De un lado Del otro Por un lado Hay torneos Es así Hay torneos De atletismo Que son Representativos Que son potestad Del COPAR Del Comité Paralímpico Argentino Como un sudamericano Como un paraparamericano Un paralímpico Es el COPAR El que decide Haciendo una evaluación Quienes van a competir Después hay algunos torneos ¿Sí? Donde Es con inscripción Del Comité Del COPAR Puede ser De cualquier Comité Internacional Pero que no son De representación En este caso Lucía Montenegro No forma parte De la selección argentina Ahí Del lado Beto Rodríguez El presidente del COPAR Lo que dice es Cuando la convocamos No vino ¿Sí? Pero que no forma Formalmente Parte de la selección Si representa La Argentina Cuando Cuando le corresponde Como fue por ejemplo En los Juegos En los Juegos de Lima Y hay otros torneos Donde no hace falta Ningún tipo de inscripción Del comité Como va a ocurrir En el torneo siguiente Que es el Open De Arbon ¿Sí? Que lo tengo anotado Ahí sí va a poder competir Y puntualmente En este Grand Prix Bueno Lo que Lo que hay es Que la inscripción Corresponde al COPAR Del lado de Lucía Lo que dicen es Mandamos el pedido Para que el COPAR Haga la inscripción Y nunca Nunca tuvimos Noticias Hicieron El pedido Y la inscripción De manera individual ¿Sí? Suiza Aceptó Esa inscripción Y después Hubo un pedido Del COPAR Diciendo Nosotros No la inscribimos Nosotros no mandamos Absolutamente nada Por lo tanto No puede No puede competir Y en principio Esa es la postura Que los organizadores En Suiza Donde Admitieron Dijeron Bueno Asumieron Esa Esa responsabilidad Pero más allá De esta cuestión De la inscripción De Quien dijo Cada cosa De las cartas Que se mandan Y que no se responden ¿No? Acá en el medio Hay una joven deportista Hay una deportista Y aparte Una joven deportista Que tiene Un gran futuro Y la verdad Que los problemas Personales Que pueden llegar Que pueden llegar A tener Los entrenadores O dirigentes Con entrenadores ¿Sí? Debieran quedar Absolutamente De lado Por acá Claramente La única perjudicada En este caso Es una deportista Como es Lucía Montenegro Que lo más probable Es que no pueda Competir En este torneo De Suiza Con todo lo que Signifique a Suiza No es que se hizo acá En Vicente López O en la capital federal ¿No? Toda la movida Que signifique a Suiza Que también ella Tuvo que juntar El dinero Y tuvo que hacer Como no fue pagado Por el ENAR ¿Sí? Por el Ente Nacional De Alto Rendimiento Porque no estaba En la lista De la selección argentina Tuvo que hacer Un montón Una movida Muy grande Para conseguir Esos fondos ¿Sí? Entonces Que por cuestiones Personales ¿Sí? O cuestiones administrativas Una deportista De elite De alto rendimiento Que tiene buenas marcas Y con grandes chances De ir a Tokio La verdad Que es una picardía Y es una pena Que no pueda competir Más allá De De todo lo que va Ocurriendo Así que No somos nadie Para decir Muchachos Hablen Déjense de joder Pero Déjense de joder ¿Sí? Así a los entrenadores Y a los dirigentes Porque en definitiva Acá La única perjudicada Es Lucía Es Lucía Montenegro Bueno Veintiuna Veintidós Sí Veintidós horas Ya vamos cerrando Aquí en Paradeportes Radio Pueden seguir Por supuesto Toda la información De De lo que ocurre En el deporte Argentino En Paradeportes.com En nuestras redes sociales Y hoy muy contentos De haber podido anunciar La creación del nuevo equipo De fútbol 5 para ciegos Atlas Paradeportes Con Silvio Velo Como nuestro capital Le mandamos un fuerte abrazo Gracias a Joaquín Finata Nicolás Carrizo A Damien Schneiderman Gracias a Gerardo Subirana A Carlos Lugano A toda la gente De GoGol y de En Casa Que siempre nos acompaña Y el miércoles que viene A las veintiuna Nos volvemos a encontrar aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico argentino Con voz Que esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Llegó